¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y bueno, pues este día me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en Letras al Viento, porque vamos a platicar con Gaby Jacoba, que es fundadora y además directora del Festival Internacional de Cine Católico. Gaby, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con toda la familia de León Guanajuato y bueno, de toda la arquidiócesis de León. Pues muchas gracias a ti por aceptar esta entrevista, porque está en puerta precisamente el estreno de la película Corazón Ardiente y quisiera que nos platicaras de qué se trata, por qué tuviste esta iniciativa, ¿no? ¿Cuál es lo que te inspiró para llevar a cabo esta película? Bueno, te platico. Esta película, nosotros en el Festival Internacional de Cine Católico, nuestra misión es darle difusión a las películas y a través de las películas evangelizar. La producción de esta y todas las películas no es de nosotras. En este caso, Corazón Ardiente, la película del Sagrado Corazón de Jesús, es una producción de Goya Producciones, una productora española, con Andrés Garrigó, que es el director y fundador de esta productora. Nosotros con el Festival Internacional de Cine Católico, que este año, si Dios quiere, cumplimos 10 años, en junio es nuestro aniversario, 10 años, nuestra misión o nuestro llamado es a tener las películas ser como un instrumento para evangelizar. Hemos visto cómo el cine tiene la capacidad de llegar a miles y miles de personas en un solo día. Es por decir, este estreno está en más de 60 salas de cine ahorita en México. Entonces, en un solo día, imagínate cuánta gente no puede tener un mensaje que les toque y transforme el corazón. Así que, nuestro proyecto es ese, es a través del cine evangelizar, y actualmente estamos en más de 25 países. Además, aquí en el estado de Guanajuato, estrenar la película en dos municipios, ¿verdad?, aquí y en Irapuato. Sí, vamos a estrenar en León, que bueno, ya nuestra sede del festival es Plaza Mayor, que incluso antes, hace, antes de, hace un par de años, tuvimos también la alegría de estar por ahí y hacer la premiere de la película del Ministerio del Padre Pío, y también se estrena en Irapuato, en el Complejo Cinemex de Irapuato. Así que, pues, felices de estar aquí con ustedes. Ahora hay que decir, la fecha, Gaby, es importante. Se estrena el próximo 10 de febrero. Exacto. El 10 de febrero se estrena en todo México la película El Sagrado Corazón de Jesús, Corazón Ardiente. Se estrena en exclusiva en Cinemex, y bueno, pues ya estamos a dos días, la gente nos ha hablado, ya incluso hay salas agotadas, que queremos darle gracias a todo el apoyo, pues, de todos los estados, a todos los medios, a todas las arquidiócesis, porque de verdad hay un movimiento ahorita muy emocionante, y ya incluso la gente puede comprar sus boletos en www.cinemex.com, buscan León y, bueno, Plaza Mayor, y ya están ahí. Creo que los horarios del primer fin de semana es a las 6 p.m. y 8 p.m. Oye, pláticanos un poco de esta película. Hay que decirle al público que entre los actores que estarán, que son muy buenos, está Karime Lozano, que es muy reconocida aquí en México, precisamente por su situación como actriz en televisión, en telenovelas, ¿no?, por lo general, y ahora en una película de corte católico. Sí, la película Corazón Ardiente, pues, es una película que está enfocada a, yo le digo, es un instrumento y un compendio de toda la historia del Sagrado Corazón de Jesús, en ella vas a conocer las historias reales de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita, a la cox, dio para, del Sagrado Corazón de Jesús, todo lo que envuelve la historia del Sagrado Corazón de Jesús, y aleatoriamente vamos a ver la historia de esta, de los personajes que tienen que ver con el Sagrado Corazón de Jesús, y Karime Lozano, que es la actriz protagónica, la actriz principal, mexicana, con todo el orgullo, pues, realmente tiene un papel muy bonito en todo este tema de, de darnos a conocer el Sagrado Corazón de Jesús. David, platícanos qué tan complejo es este trabajo, este apostolado de llevar la evangelización, de evangelizar a través del cine, porque, bueno, pues, ahorita con la pandemia hubo una debate en todos los aspectos, pero en lo que se refiere a los espectáculos, al arte, a la cultura, pues, fue muy fuerte, porque, pues, no podíamos acceder. Se pasó todo a plataformas, pero, indudablemente, para el cine y para muchas otras manifestaciones artísticas no es lo mismo. No hay nada como disfrutar el cine en el cine, ¿no? Sí, bueno, pues, nosotros el primer año ocupamos actividades, o sea, en el 2020 no, bueno, incluso abrimos el Festival de Cine Católico Digital, pero ya en el 2021, pues, empezaron a abrir diferentes países con diferentes circunstancias, entonces fuimos ya con las reaperturas. Nosotros estamos, entonces, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, entonces, pues, en cada país era diferente la circunstancia y entre cuando las cosas se fueron resolviendo y sobre todo el área de salud del país, pues, ya indicaban la apertura a los cines, pues, regresábamos a esto. Y en México, pues, igual, este, incluso empezamos ya la reapertura en este diciembre de 2021 con la película de Madre Teresa Calcuta y, pues, bueno, pues, ya estamos aquí retomando. Ha sido complicado, la verdad, muy complicado todos estos dos años de la pandemia, pero, bueno, sabemos que Dios está al control y que Él sabe por qué pasan las cosas y para nosotros, bueno, llevar este proyecto de evangelización con cada película, pues, la verdad, es algo apasionante, es una aventura, es hermoso, porque, pues, realmente cada película trae mensajes, pues, de Dios, de fe, de esperanza, de amor, sobre todo. Claro, hay muchísimo trabajo atrás de un estreno, yo por eso siempre les digo, es muy importante que de verdad apoyen, no se imaginan todo lo que lleva a ser una película como esta, estoy hablando de más o menos uno, dos años, tres años realizar una película, el costo de hacerla y luego el costo y todo lo que hay atrás para que llegue, pues, a tu sala de cine, ¿no?, a tu ciudad. Entonces, este, yo les digo que somos una cadena de amor desde los productores y todos los que estamos trabajando, hay un equipo de 20 personas trabajando para sacar adelante este estreno y todos, entonces, bueno, pues, les llega ahora sí que la última parte del eslabón, que es ir al cine y aparte convertirse en unos embajadores, invitar a todas sus comunidades, su familia, su parroquia a ver la película. Además, tengo entendido que es una película que puedes disfrutar en familia, ¿no? Así es, es una película para familia, o sea, yo creo que pueden ir niños a partir de los ocho años, nueve años, entonces, es una película enfocada a la familia, a los jóvenes, es realmente una película que te llena el corazón de amor, de fe y sobre todo te enseña, te inspira. Así que invitamos a todas las familias de León, de Irapuato, y de donde nos vayan a verla, de verdad, es muy importante el primer fin de semana porque los cines evalúan la asistencia del primer fin de semana para decidir si se queda la película o no en cartelera. Y esto es, con todas las películas, esto es un esquema que así se maneja el cine. Incluso hay películas de Hollywood que se estrenan y a lo mejor pues no, no va la gente y las quitan, o ya van de salida o les cambian horarios difíciles. Entonces, el reto siempre es el primer fin de semana. Así que contamos con ustedes, León, contamos con todas las comunidades, los grupos, la arquidiócesis, con todos los jóvenes a llenar las salas de cine a partir de este jueves 10 de febrero. Muy bien, pues claro que sí, yo creo que les va a ir muy bien en este fin de semana. Mucha gente está a la expectativa aquí en León del estreno, así que seguramente por ahí estaremos también para poder disfrutar de esta película Corazón Ardiente, esta película del Sagrado Corazón. Gaby, yo te agradezco mucho que nos hayas dado toda esta información y estaremos pendientes de las próximas películas que nos hagan favor de traer, porque bueno, va empezando el año. Bueno, viene la que viene, si Dios quiere, la de San José, Corazón de Padre, que la estamos esperando, si Dios quiere, para marzo. Y nosotros en el festival traemos seis películas al año, en el transcurso de todo el año, porque nuestra misión es, pues eso, constantemente estar evangelizando, estar reactivando los corazones. Y realmente cada película, sabemos, deja una semilla de gracia en las almas que la ven. Así que los invitamos a que sean embajadores del Festival Internacional del Cine Católico, que apoyen esta película del Sagrado Corazón. Es muy especial. Aparte, pues es el Sagrado Corazón de Jesús. Es súper necesario para estos tiempos de México, que realmente hemos pasado por situaciones complicadas, la pandemia y muchas situaciones que todos sabemos. Entonces, crean que esta película los va a llenar de fe, de esperanza, los va a inspirar a seguir y sobre todo a saber que en el Sagrado Corazón de Jesús está nuestra vida. Y sobre todo vamos a saber cuánto nos ama. Vamos a salir muy enamoradas del Sagrado Corazón de Jesús después de ver la película, pero también vamos a salir sabiendo cuánto nos ama él personalmente. Así que nos vemos en el cine. Déjenme les enseño el póster oficial para que, este, miren. Así lo van a ver en Cinemex. Ahorita les digo dónde pueden comprar ya sus boletos, porque incluso ya empezó la preventa. Ya pueden comprar sus boletos hoy en www.cinemex.com. Se meten, buscan Ciudad León, Plaza Mayor, y ya están los horarios, creo que son a las 6 y a las 8. En varias ciudades ya se agotaron las primeras funciones, así que córranle, compren sus boletos, inviten a sus grupos, sus comunidades. Es una experiencia hermosa ir en grupo, en comunidad, ir con tu familia. Así que de verdad hagamos una movilización en todo México. Ahora también si tienes grupos o tu movimiento en otras ciudades, pásale los posts. Les voy a dar la página en Facebook, es Festival Internacional del Cine Católico. Ahí se pueden meter en Facebook y ahí pueden bajar todos los posts de la película. Y también les voy a pasar el teléfono de aquí con María Teresa, donde también pueden pedir informes. Déjenme se los paso. Si quieren informes o que les enviemos los posters para ustedes compartir, es muy fácil, nomás escriban al... Es un WhatsApp, 33-23-24-8097. Se los repito, es 33-23-24-8097. Ahí es el Message Center del Festival Internacional del Cine Católico en México. Así que mándenos un mensaje a ese número y pueden decir, me pueden mandar la campaña de México, de Ciudad de México o información del estreno y con mucho gusto nuestro equipo los atiende. Y en Instagram estamos FestivalCineCatólico-oficial. Así que pues los esperamos, familia, en el cine. Ya saben, Corazón Ardiente los espera para llenarlos de fe, el sagrado corazón de Jesús, de fe y esperanza y sobre todo mucho amor. Así que lleven a todas sus comunidades y nos vemos en el cine. Muchísimas gracias, Gaby y Jacoba, por todo esto. Muchísima suerte y por supuesto que tendremos el próximo mes para hablar de la película de San José. Gracias. Claro que sí. Un abrazo a toda nuestra familia querida de León Bonojuato, de Irapuato y bueno, de todo México. Dios los bendiga si los esperamos a México necesita el amor, vibrar con el amor del sagrado corazón de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Recuérdenle, gracias al bien. Gracias por acompañarnos en este encuentro con La Lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.